Escríbeme hermana, cuéntame noticias de la gente nuestra de nuestra ciudad. Cosas cotidianas, simples y pequeñas, que en la lejanía quiero recordar. Repíteme hermana, hechos conocidos y otra vez leídos, jugaré a olvidar. Porque así temblando, tu carta en mis manos, aviva el llamado para aún regresar. ¿Recuerdas los vidrios allá en el penal? Los viajes, los bolsos, las caras, las letras, los números, las caras. El sol y la lluvia, caminar y caminar. ¿Recuerdas? Cosas entre hermanos, cosas cotidianas acá en Uruguay. A veces me pregunto, ¿quieres regresar? Desde mi ventana, contemplo el canal, se cubrió de hielo, los cisnes no están. Extraño paisaje, Dios y soledad, pero tan distante, esquivo de amar. Desde mi ventana, tiempo y soledad, a veces el cielo, rejas nada más. Allí tan cerquita, tierra nada más. Con calor de pueblo, para un nuevo andar. Allí tan cerquita, tierra nada más. Con calor de pueblo, para un nuevo andar. Con calor, para un nuevo andar. Gracias por ver el video.